qué tal cómo están sean cordialmente bienvenidos una vez más a otra zaya review lo que tenemos acá en pantalla desde el repintado del repintado del repintado así es acá tenemos nada más y nada menos que por parte de legacy generations legacy sub línea buzzword y acá tenemos a autobot silver streak clase deluxe lo cual es un repintado de previas figuras de la pasada trilogía y esto de acá hace una mención honorífica a como eran los repintados desde los ochentas desde antes de los ochentas por parte de la línea por excelencia de cara ya ya con acá tenemos a esta figura con estas nuevas aplicaciones de pintura lo cual lo hace lucir bastante bien para los brazos puños y piernas están pintadas de un color blanco de un color verdaderamente blanco muy bonito muy brillante no es beige ni cremita ni nada eso es un color para realmente blanco lo cual me gusta demasiado como podemos ver acá para su pechito emblema autobot el color común color como azul muy muy profundo sus cañones acá pintados de color blanco y acá para su rostro ahora tenemos gris metalizado sus ojos de azul mismas articulaciones que previas a figuras que utilizan este molde pero el detallito es buenísimo vean nada más que belleza su arma también pintada de color blanco por supuesto como ya les comento mismas articulaciones mismo todo no tenemos mochila esas piezas acá huecas lo cual ya estamos acostumbrados para ese tipo de figuras se ve bastante bien no entiendo por qué lanzaron esta figura bajo la suplina de buzzwords y la verdad que no tiene nada que ver pero bueno es lo que si no hay para más y el comparativo acá tengo yo a smog screen de la línea earth rise el mismo molde misma transformación mismas articulaciones que este de acá nada más que a este de acá se me olvidó colocarle sus cañoncitos aquí arriba pero de ahí en fuera es básicamente el mismo molde y se ven estupendas ya que las figuras de los 80 contenían estos colores para las mismas lo cual luce fantástica es bellísima esta figura perfecta no lo es pero es bellísima es bellísima y bien para sumar la figura hay que remover sus accesorios lo cual lo hice yo ya fuera de cámara ustedes ya saben eso ustedes saben cómo transformar este molde esto lo voy a hacer a memoria y como de costumbre no tomen estos vídeos como tutoriales creo que era así los brazos hacia atrás de esta manera tenemos que rotar la cabecita tenemos que rotar la cintura con la parte de acá tenemos que llevar estas piezas hacia arriba hacia arriba y conectar unir las piernas y es que puedo hacerlo acá en cámara por supuesto listo ahí quedó tenemos que desconectar aquí y porque no desconecta algo hice mal que no está permitiendo que desconecte esto de una manera apropiada así tenemos que abrir estas piezas por supuesto listo y aquí tenemos que coordinar las piernas hacia arriba todo hacia adentro y hacia adentro para que colapse de esta manera y acá tenemos que subir estas piezas piezas hacia arriba y creo que estoy haciendo algo mal por supuesto todo tiene que salir mal acá para la figura estas piezas se rotan hacia adentro ok y esto lo bajamos por supuesto y estas piezas van hacia adentro hacia adentro y esto va hacia adentro ok perfecto eso se puede rotar hacia adentro hacia adentro y las puertas las cerramos de esta manera y si no me equivoco tenemos a la figura transformada en su modo alterno y en toda su gloria y bien en lo acá como ustedes pudieron ver la transformación es exactamente lo mismo y les ofrezco disculpas una transformación bastante tosca pero bueno es lo que recuerdo de cómo se transforma este molde y le he colocado sus accesorios sus armas aquí arriba tal y como indica el instructivo y se ve mucho mejor si removemos esta de acá y simplemente tenemos estas piezas de acá sus armas puestas colocadas aquí arriba por la parte superior del cofre de su modo alterno de este vehículo deportivo el cual luce bastante bien con esta variante con esta versión rines y neumáticos pintados de negro la parte del cofre pintada de gris un gris tirándole un gris metalizado emblema autopot el detallito es buenísimo de hecho es exactamente lo mismo que las previas figuras antes de esta simplemente que acá los colores hacen lucir bastante bien a la figura estas piezas en un plástico translúcido pero en un color como oscuro por la parte de atrás tenemos sus escapes sus faros traseros pintados de rojo y exactamente lo mismo que previas versiones por la parte de acá abajo tenemos los brazos del robot y cabeza del mismo visibles y se ve bastante bien a mí me gustó muchísimo no lo voy a negar se ve muy muy bonita la figura el comparativo obviamente con smog screen que comparten el mismo molde y se ven bastante bien se ven muy bien en mi opinión claro está vean nada más que bellezas tremendas estas figuras me fascinan a mí estas figuras con los colores de la antigua línea Diaclone vean nada más que bellezas unas chuladas caballeros unas verdaderas chuladas bien caballeros como comenté al principio del video esto no tiene nada que ver con la sublínea Postworthy no sé por qué lanzaron este repintado dentro de esa sublínea nada que ver esto simplemente un repintado para quienes aprecian cómo eran los juguetes de los ochentas cómo eran las figuras de Diaclone bueno esto es un acercamiento una mención honorífica por excelencia a la línea Diaclone esta figurita contiene o posee los colores de una de tantas figuras o repintados de esa línea esto no es para todos pero en verdad te digo que dale una oportunidad los colores las aplicaciones de pintura en esta nueva variante hacen lucir a este molde excelente si no te gustó lo que te mostré acá en el video déjalo pasar esto no es para ti pero en verdad que les sugiero que le den una oportunidad a esta figura y a esta de acá ya que pues son buenísimas son muy bonitas caballeros sin más nada muchísimas gracias por su tiempo de triunfuela chao nos vemos la próxima cuídense mucho chao 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 chao